Rebosa Rebosa De Santa María Me quitaste bailar Llenaste alborosos Entre los encartos gris De mi batería Al barroca, la roca, la roca, la roca De la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra Al barroca, la roca, la roca, la roca, la tierra, la tierra, la tierra Mucha Bonita 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 Gracias por ver el video.